Hola, soy Verónica de Verónicas Insurance. Si estás viendo este video es porque has mostrado un interés en ser parte de nuestra gran familia. Durante más de 20 años y con más de 90 oficinas abiertas hemos ayudado a millones de clientes latinos a proteger sus bienes y a sus familias. Ahora quiero compartir contigo este éxito y proponerte que seas tu propio jefe abriendo tu propia oficina de Verónicas Insurance. Sí, así como lo oíste, nosotros somos una empresa sólida, algo muy importante en estos tiempos. En Verónicas Insurance contamos con un equipo de más de 500 personas para ayudarte desde el primer momento en que inicias tu negocio, tanto en las ventas como en el marketing y comisiones. Con nosotros obtendrás las mejores compañías de seguros y con las más altas comisiones. Te invito a que te reúnas con uno de nuestros especialistas para ayudarte con todas tus preguntas. Solo haz un clic en el link. Espero que te unas a la gran aventura de pertenecer a Verónicas Insurance.